Buen día, comadre Buen día, comadre Buen día, comadre Buen día Buen día, comadre Buen día, comadre Buen día Ni el vendaval del tiempo, tuvo la fuerza para llevarme De cuyos hoy señores, cosecha buena que Dios me amare Y háganme cuenta los bailarines, que están bailando entre las hileras Pa' que la cueca se vuelva marzo, para que el vino florezca en fechas Y que mi canto se vuelva sequía, para llegarme hasta el corazón Tengo una hilera llena, de uvitas blancas, de uvitas negras Que pisan en descanso, vinos pateros me dan anella Para que nunca falten, en una noche serenatera Vinitos del Pablito Juárez, viejas costumbres que hay en mi tierra Tengo bastante claro, que el día llega tarde o temprano Que llegan a la parca, sobre el galope de sus caballos Llevan en las alborcas, las cosas buenas que me han pasado Y háganme cuenta los bailarines, que están bailando entre las hileras Pa' que la cueca se vuelva marzo, para que el vino florezca en fechas Y que mi canto se vuelva sequía, para llegarme hasta el corazón Y que mi canto se vuelva viajar Y que mi canto se vuelva a la parca, para llegarme hasta el corazón